Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más al canal, soy Vudú y a ver, en esta ocasión os traigo no es un tutorial, es simplemente una ayuda porque he visto que había alguna gente que me hacíais en los comentarios y me preguntabais cómo conectar el mando de PS4 con War Unlisted porque se estaba dando problemas y a ver, tras una dura investigación gracias Koro es que tiene un nombre muy difícil Korewanandesuka gracias Korewanandesuka he conseguido una manera en la que podéis conectar el mando de PS4 y poder hacerlo usar en Unlisted entonces, es algo tan sencillo como con esta página la página se llama ds4windows.com y aquí he estado investigando un poquito, mirándomelo y te explica cómo conectar el mando de la PS4 para que puedas hacerlo funcionar el sub que me lo había comentado, que estaba teniendo problemas lo ha probado y me dijo que, bueno, me acaba de comentar hace un momento que le ha funcionado así que he decidido traeroslo entonces vamos a ir a ver cómo usarlo a ver si queréis, yo os dejo el enlace ahí pero los que no, pues entrar vosotros directamente ponéis ds4windows y ya sale dice nada, que descargues el zip, extraigas los dos programas el ds4windows y el ds4updater y en el zip o donde quieras my docs, program files etc, que lances la aplicación ds4windows entonces, si no en program files, es que oje de donde quieres ponerlo una ventanita te saldrá en la pantalla te dirá cómo instalarlo ves a settings, haz clic en controller driver setup y luego dice, si has usado scptool en el pasado puede ser que tengas que desinstalar el driver para usar el ds4 con bluetooth luego que conectes el ds4 vía micro usb a través del bluetooth el nombre del dispositivo es wireless controller seguramente tengas que juntarlo, te pedirá un password y es 0000 y nada, luego dice que todo debería de ir correctamente si conectas el controlador si no, vuelve a lanzar el ds4windows o reinicia la computadora y nada, luego una lista de las cosas que hace nada, dice usa el x360 like input para usar el ds4 en más juegos bueno, los requerimientos que tiene son microsoft net 4.5 superior el driver ds4 descargado e instalado el driver microsoft 360 el link está dentro de ds4 ya está dentro del archivo instalado en windows 7 sp1 service pack 1 o superior si has usado el controlador 360 anteriormente un sonido al shock evidentemente un cable micro usb y opcional un bluetooth 2.1 más un adaptador y luego ya viene una serie de frequent dancers y cuestiones y todo esto bueno, no me voy a parar a leerlo tampoco voy a hacer un vídeo muy largo es simplemente para que sepáis que con este programa podéis hacer funcionar el mando dps4 en el ordenador y jugar a enlisted bindeando las teclas nada, sin más recordaros como siempre dejadme un buen like para apoyar al vídeo y si queréis más suscribíos al canal un saludo, que vaya muy bien chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!